A continuación, para ya dar paso al seminario, quisiera presentar al docente del día de hoy El expositor que impartirá la presente sesión es Arnoldo Telles López El cual es doctor en psicología, es autor de siete libros acerca de la hipnosis Es presidente de la Asociación Mexicana de Hipnosis Clínica Es director del Instituto Mexicano de la Hipnosis Clínica E investigador nacional del CONACIT nivel 2 Sin nada más que agregar, le damos el paso a Arnoldo para que inicie la exposición del día de hoy Muchas gracias A todos, gracias a Ibra por invitarme Y bueno, vamos a disfrutar este interesante tema Que es la autoestima y cómo mejorarlo a partir de la hipnosis Quiero decirles que es uno de mis temas favoritos Lo aplico mucho con mis pacientes Creo que es una área que si le pegas, le pegas a muchas áreas de la vida de los pacientes Entonces, quiero compartir con ustedes algunos conceptos Y hacer una práctica Con una técnica hipnótica breve Es un poquito de tiempo Pero creo que podemos empezar Aunque hay muchas definiciones de autoestima Con una definición preliminar Entonces déjeme compartir nada más Una definición Hay muchas definiciones Ustedes saben que la autoestima es una palabra compuesta Estima es afecto, es amor Es cálculo, es estimación Y auto es hacia mí mismo Entonces, una definición Para empezar Preliminar es la autoestima Es el concepto O opinión O amor Que tenemos para nosotros mismos Acá en la parte de abajo Si ustedes lo ven Hay unos conceptos relacionados Es autoimagen y autoeficacia Estos dos conceptos Autoimagen y autoeficacia Son realmente importantes También muy relacionados A la autoestima Ustedes saben La autoimagen es la imagen Que ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Sí? Una cosa es la imagen Es la autoimagen Y la autoeficacia Pues es ¿Qué tanto yo confío en mí mismo Para hacer las cosas O para aprender las cosas? Son dos conceptos relacionados A la autoestima Otra definición Es Sentimiento general de valía De aceptación De bondad Y respeto Pero a mí mismo ¿Sí? Me gustó También esa definición Hay muchas escalas Que miden autoestima Y se puede encontrar En internet Pero generalmente Parten de esta definición Un asentimiento general de valía De aceptación Y bondad Y respeto A uno mismo Bueno Voy a Vamos a hacerlo Un poquito más interactivo Yo Quisiera Para irnos conociendo Son muchos Son más de 100 personas Pero Me gustaría Para ir Escuchando Voces diferentes Preguntarles A ustedes Y me gustaría Para Siempre le digo ¿Quién quiere participar? Pero Mejor les voy a decir Yo En la siguiente Diapositiva Me gustaría A Leticia Ávila Que me dijera Si me la pudiera leer ¿De dónde es Leticia Ávila? ¿De dónde nos hablas? Leticia Ávila Prende el micrófono Por favor Ok Si quieres Ahorita Entre las reglas Leticia Le vamos a pedir A Sonia Juárez Si nos lees Siguiente Sonia Entonces Leticia Activa el El micrófono Profesor Los micrófonos No pueden ser activados Por el micrófono Con razón Entonces Voy a Pues a Voy a hablar Yo nada más ¿No? Perfecto Gracias por la aclaración Bueno Entonces La autoestima Y el estrés Fíjense Hay un Rector y Roger Encontraron Que las personas Con alta autoestima Con alta autoestima Presentan Menos Respuesta De estrés Ante situaciones Aversivas Comparados Con los que tienen Baja autoestima Esto indica Que la autoestima O la buena autoestima Amortigua Los efectos Del estrés Es una Una de las tantas Ventajas De la buena autoestima Amortiguar Los efectos Del estrés Entonces Es como Andar Una baja autoestima O andar sin autoestima Es como andar Un auto sin Amortiguador Cualquier pocito Y tiemblas Todo Y te Tambaleas Todo ¿No? Entonces Algo Muy importante Relacionado Con la Autoestima La auto eficacia Como mencionamos Hace rato La auto eficacia Se defiere Al juicio De cada individuo Sobre sus propias Capacidades Hay gente que llega Y me dice Doctor Ayúdeme Yo no soy bueno Para el inglés Gente A veces Ejecutivos Pero La verdad es que Cuando te quitas Algunas cuestiones Negativas Y Sanas Algunas Asistencias Traumáticas De la infancia Y la adolescencia Fluyen Realmente Pero es Cuando ellos dicen Es que no soy bueno Yo para el inglés Quiero que me ayuden Es un juicio Que tiene Sobre sus propias Capacidades ¿Sí? En base a las cuales Organizará Y ejecutará Sus actos De modo Que le permitirán Alcanzar El rendimiento Deseado O no Si es baja Autoeficacia Si yo digo Que yo soy malo Para el inglés Automáticamente Me estoy autolimitando Y el inglés No entra Por decir Es buena cosa Para las matemáticas Para el español Para lo que sea Lo que pasa es que Mucha gente Viene a eso Aunque en el trabajo Se lo piden Y todo eso Entonces Yo soy bueno Para el fútbol Trabajar con los deportistas Se puede trabajar Muy bien Tarea ¿Sí? Sobre eso En general ¿Qué tan bueno soy Para la terapia? Soy un buen terapeuta Eso es algo importante ¿No? Ahora Esta imagen Que circula En el internet Me encanta Porque Nos permite ver Lo que tú eres Y el cómo te ves Pareciera ser Una exageración O no Yo en la vida He visto Gente Por ejemplo De estatura pequeña Pero con una Personalidad fuerte Que los dejas de ver Chaparritos O sea Incluso Uno de sus mejores Uno de sus mejores Presidentes En México Benito Juárez Pues creo que Medía uno Cincuenta O algo así No bajito Uno cuarenta y ocho Entonces Pero Realmente Su personalidad Este Su inteligencia Lo hacían ver Alto Este Uno la imagen Y otro la autoimagen Cuando Uno trabaja Por ejemplo Con gente con anorexia Que te llegan así Casi Casi Cadavéricas ¿No? Pero ellas se ven Así En el espejo Hay una Siempre Entre la imagen Y la autoimagen Hay una correspondencia Más o menos No Igual Este O equivalente Pero algo parecido Pero hay casos Como en la anorexia Donde Para nada O sea Te estás casi muriendo Y te ves gorda O gordo El caso de la derecha Es otro ejemplo Otro caso Aquí la persona Tiene la meta Tiene la meta De Empezando el año Ir al gimnasio Todos los días Y ponerse así Se visualiza Y ayuda mucho En hipnosis Nosotros En técnicas De progresión A futuro Donde nos vemos Logrando cosas Es extraordinario Logrando cosas Ganando el cuerpo Logrando esto Lo hacemos Incluso Nosotros En la vida diaria Sin hipnosis Pero con hipnosis Es un potencializador Es un amplificador Ahora El amor A un mismo Se asocia Con Curiosidad O sea Cuando tienes buena autoestima Eres curioso Quieres saber Por ejemplo Yo creo que ustedes Tienen buena autoestima Y se metieron A esta clase De hoy Son curiosos De aprender Quieren aprender De autoestima Para aplicar A sus pacientes Qué onda Con la hipnosis Bien Eso es una buena autoestima Se asocia Con una buena salud También Hay una máxima Que se dice Lo que se quiere Se cuida Si yo Me quiero A mi mismo Tengo buena autoestima Pues me cuido Si no me quiero Pues me cuido ¿De acuerdo? Las personas Con buena Con Baja autoestima No se hacen cutting Se malpasan Sus comidas Consumen cosas Comida chatarra Consumen Drogas Veganes O ilegales No hay Una buena autoestima Se asocia Con buena salud Repito Que se Se quiere Lo que se llama Se cuida Tanto Hacia afuera Como a mi mismo Las relaciones Sociales Sanas Es bien interesante Cuando Yo lo que he visto Y los tengo En mis conferencias Es que Las autoestimas Del mismo nivel Se atraen Las bajas Tienden a Asociarse Con gente Con baja autoestima Medio Y ya Etcétera No hay un Autoestima Exacto Pero Este Si Es lo que he visto Incluso Cuando una persona Viene a terapia Mejora su autoestima Su autorrespeto La relación Tóxica Que puede estar Teniendo Corre peligro Tienen que La pareja Adaptarse Para que se Mantengan Si Incluso Hay una resistencia Que no vaya A terapia Que para que vas Este Como Estás Banco Hacen Mejorar Por eso Algunos Especialistas Médicos O de otras áreas No psicológicas Dicen Hombre Los psicólogos Son Divorciadores Para decir No Eso no es Céntrico Simplemente La persona Mejora su autoestima O con respeto Y pone límites A personas Que tratan de abusar Y generalmente Las clientes Con buena autoestima Va a la acción Son gente Que Dicen que El éxito Es 20 10 20% Máximo De planeación Y 90 Máximo Mínimo 80% De acción ¿Sí? Este Y la gente Con baja autoestima Es muy ambivalente Duda Mucho Hay mucha indecisión Voy No voy Compro No compro Etcétera Etcétera ¿No? El líder Se asoció Como buena autoestima El líder Generalmente Se ama a sí mismo Tiene una visión Y motiva A los demás Así Puede ser Motivo De bien Para todos Como Bien común Para todos Y El trato cordial A los demás ¿No? Porque La persona Hay gente que dice No es que tienen Tan buena autoestima Que Los demás Se Inhiben Temen Incluso O maltratan A los demás Esa es una baja De autoestima Disfrazada Una baja autoestima Prepotente A lo veremos Quizá más adelante Pero les digo De una vez En la autoestima Baja Puede tener Una autoestima Sumisa Permisiva Y se atrae Con una autoestima Prepotente Una persona Con baja autoestima Prepotente Es aquella Que tiene que Pisar a alguien Para hacerse Sentirse bien Él O ella Y necesita De una persona Sumisa Que se deje pisar Porque si no Pues no No es posible Toda tuerca Tiene su tornillo Bueno Además la autoestima Se asocia Con tres Cosas La autoconfianza La gente Confía en sí misma La asertividad Dicen lo que piensan En el momento adecuado La forma más oportuna Pero no se quedan con ello No tienen miedo Y esperan lo mejor Del futuro O sea Para ellos La gente Con buena autoestima Lo mejor está por vener Lo mejor Está por vener Muy bien Entonces Bueno Este gato Me encantó esta fotografía Este gato Parece que tiene Mucha autoconfianza Dije Esta la pongo aquí Me encanta Muy bien De todas maneras Cualquier duda Si no pueden hablar A través del chat Me pueden decir Estamos bien Me están entendiendo No Me están entendiendo Les apreciaría mucho Este Les apreciaría mucho Eh Un mensaje ¿No? Porque avancemos Con las diapositivas A través de Del chat Ahora Lo opuesto A la buena autoestima Entonces La baja autoestima La baja autoestima Se asocia mucho Al miedo Al temor ¿Sí? Y su derivado La duda La ira Y se asocia mucho A la No acción A la inacción Se asocia mucho A A la sensibilidad De la crítica Las personas Con la autoestima No vaya siempre Están pensando ¿Qué podrán Los demás Pensar Sobre ti Si haces esto O lo otro La verdad Es que La persona Con la autoestima Le pasa por la cabeza Yo voy a hacer Lo que quiero Lo que creo Que es bueno Para mí Para los demás Pero Realmente No me interesa A qué piensen O no ¿Sí? La gente Con baja autoestima Es muy Sensibilidad A la crítica Y peor Lo que él cree Que la gente Piensa Lo que él piensa Que la gente Piensa Es sensible A eso Pero ni siquiera No sabemos Si es lo que La gente piensa ¿No? Realmente Los entrampa Mucho Les impide avanzar Les decía Hace rato Mucha indecisión Por lo tanto Tendencia Al pesimismo La gente Con baja autoestima Piensa Que lo peor Está por venir Siempre Las cosas Del futuro No vienen buenas Sí Es un pensamiento Catastrófico Y las personas Con buena autoestima Lo mejor Está por venir Y piensa Que les va a ir Bien siempre O piensa Que siempre Les va bien Ahora hay estudios Que han demostrado Estudios psicológicos Que la gente Optimista A diferencia De la pesimista Siempre piensa Que les ha ido bien Siempre Les ha ido bien Y la verdad Es que no es cierto Pero ellos Recuerdan Unas Dos logros Las cosas positivas Y los negativos Tienden a disociarlos A separarlos Lo contrario Los pesimistas Los pesimistas Ellos Recuerdan más Lo negativo Y lo positivo Lo tienden a olvidar Como en el caso De la depresión También Son muy proclimistas Las adicciones De cualquier tipo Adicciones Este El alcohol El tabaco Las drogas Ilegales Las actividades Como El sexo La pornografía Hay adicciones Al sexo y pornografía O la ludopatía Los juegos De azar Total Son muy Reclives a eso A la gente Con baja autoestima Y Otra cosa importante La última Que abajo Y lo podemos ver Este La persona Con baja autoestima Abusa O se deja Abusar Por Los Demás ¿Sí? Y además Les decía Es Embora muy bien Un abusador Como que se deja abusar Eso nos ayudaría Mucho A entender Las Relaciones Emocionales Y de pareja Como hay Relaciones Tóxicas Y como La persona Abusada Lo permite Y lo fomenta Incluso Bueno Pasaremos a La siguiente La buena ¿Cómo empieza La buena Autoestima? Pues empieza Con la estima Cuando uno Es niño ¿Sí? Cuando uno Es niño Si recibe Estima Amor Con el tiempo Se va A convertir En Autoestima El niño El niño Lo quiere Recibe Afecto Cariño Protección Y con el tiempo Conforme Se va a dar Autoestima Autoprotección ¿Sí? Pero Los padres Necesitan tener Buena autoestima Para poder Darlo Eso No cabe duda Para dar Hay que tener Entonces los padres Si quieren que su hijo Crezca Con buena autoestima Ellos deben De dar La estima Pero para eso Hay que tenerlo Ellos deben tener Buena autoestima Si no caben A terapia Con ustedes O conmigo Para ayudarles A resolver eso Porque uno Solo puede Dar Lo que Tiene Uno Solo puede Dar Lo que tiene Ahora Los seres Humanos Voy a dejar de Compartir un poquito Los Los seres Humanos Somos seres Más que Sapiens Decía un amigo Que es lingüista Más que el ser humano No somos sapiens Somos vocalists Porque Este Ah Dice Igual que yo Escucho muy bajito Y tengo mi celular Al tope ¿Me escuchan bajito? ¿Ustedes? Debe ser El dispositivo Profesor Debe ser El dispositivo De la gente Porque yo Lo escucho Fuerte Le recomiendo Que ocupen Audífonos Sí, sí Exacto Porque si dicen Algunos dicen Que sí Se escucha bien Ok Perfecto Entonces Continuamos Entonces Les decía Que El ser humano Es Más que sapiens Vocalist Decía mi amigo Que era lingüista Porque cuando aparece lenguaje Se entrelaza Con el pensamiento Pero un amigo Que es Inmunoterapeuta Como yo Decía Hombre El hombre Es Homos Sugestionabilities Realmente Desde que uno Nace A través del lenguaje Obviamente Y el lenguaje No hablado Recibes Tu autoestima O no Sí Cuando un niño Nace Imagínate Un niño Deseado Qué hermoso Niño Qué bonito Qué guapo Qué guapa Qué bonita Ya es Unas sugestiones De bienvenida Te quiero mucho Te amo mucho Son las primeras Sugestiones Que entran A Esta máquina De aprendizaje Que llamamos Cerebro Entonces Este Con el tiempo Niño Va a recibir Afecto Protección Si nace En una Familia Eh Saludable Y entonces Con el tiempo Esta Sugestión Se va a convertir En Autosugestión Vale más Que sea positiva Ahora Los estudios Dicen que La mamá Los padres Pero primero La mamá Es la principal Sugestionadora Las sugestiones Más potentes Las da la mamá En segundo lugar Y ahí Pegadito al papá Dependiendo De su Le da algo Su influencia Y todo Entonces Poco a poco Va a ir Programando En su mente Y como resultado En sus sentimientos Y en su conducta Lo que los padres Están dando Imagínate por un momento Me ha tocado Pacientes Donde Cuando era niño Su mamá Mucho Un periodo largo De tiempo De la vida De ellos De niños Vieron a su mamá Deprimida Lo que decían Si lloraba Si Lo Captaron Y está en su memoria Infantil ¿No? Entonces Pero si tienes Una mamá optimista Si Alegre Si Que enciende La radio Toda la vida Si Entonces Hay que llorar La vida Es un carnaval Oye Pues si la mamá Está así Mientras Está haciendo Los quehaceres O Va Y viene Y trae a los niños Entonces los niños Lo captan Se les queda De los cero A los siete años Es la De mayor Suficionabilidad Donde el cerebro Es muy plástico Mucha plasticidad cerebral Absorbe De los siete A los catorce La segunda etapa También De mucha Absorción Pero menos Yo estoy trabajando Con los eventos Traumáticos En la infancia Y creo que Después de los catorce Años Quince Ya un niño El impacto De los eventos Traumáticos Ya no es tan Tan fuerte Como de los cero A los siete En una primera instancia De los siete A los catorce Aristóteles decía Dame un niño De los cero A los siete Y te entrego El hombre Porque sabía Que era una etapa Crítica De aprendizaje ¿No? Del lenguaje De los Los primeros Aprendizajes ¿No? Entonces Hablando de sugestiones Que la palabra sugestión Viene de sugerir ¿Sí? Es Yo sugiero Siempre estamos dando Suggestiones Y recibiéndolas Cuando somos niños Las recibimos Poco a poco Cuando empieza A desarrollarse A lo mejor Las damos Mami te quiero Mami agua Esto Lo otro No sé Estoy enojado Pero empieza A dar al niño Tener sus sugestiones Pero las mamás Es la principal Sugestionadora Y hay estudios Que hablan Que las mamás Hablan Como el 90% Un futuro Si les dicen Si les dicen en presente Estás de bonito Estás de guapo Ven para acá Precioso Pero cuando vayas a la escuela Cuando seas grande Seas médico Cuando Vayamos Dentro de cinco años A Europa Todos juntos Cuando Cumplas Estas de recién Están hablando Y se convierten En sugestiones Post Hipnóticas Las sugestiones Post hipnóticas Son Sugerencias De futuro Pero Las sugestiones De las mamás Entran como Cuchillo caliente Mantequilla Porque hay un lanzo especial Desde que nacen Desde que estamos En la pancita Con ella No Quitemos de enfrense Al papá O sea Los papás Somos importantes Si Después de las mamás Mi humilde opinión Con toda Dolor lo digo Este Que Mi esposa Ha influido más En mis hijos Que yo Si Entonces Claro que Ella es abogada Yo soy psicólogo Y tengo dos psicólogos De tres hijos Entonces Este Creo que Influí un poquito más ¿No? En la parte profesional Pero en la parte emocional Ellos Van a ella ¿No? A cualquier cosa ¿No? Entonces Evidentemente La autoestima Volviendo a la autoestima Está formada De puras programaciones De puras sugestiones De los padres De incidentes Y De lo que tú ves ¿Sí? Ahora Quiero Hacer Una pequeña Inducción Hipnótica Con un poquito Con un poquito De sugestiones Para fortalecer La autoestima Una pequeña muestra ¿Sí? Entonces Yo les voy a pedir A ustedes Que Cierren sus ojos Por un momento Ahí en la comodidad De su hogar De su oficina Donde estén Haremos Cinco minutitos ¿No? Cinco minutitos Nada más Quizás siete Pero no más de siete Entonces Les voy a pedir Que cierren sus ojos Les voy a pedir Que respiren profundamente Dos o tres veces Respira Profundamente Dos o tres veces Eso es correcto Con cada respiración Más y más Más y más tranquila Más tranquilo Más empate Quiero que sientas Tu respiración Quiero que sientas Como el aire Entra Y sale De tu cuerpo Correcto Vales mucho Quiero que sientas Como el aire Entra fresco Y oxigena Tu mente Y tu cuerpo Con cada respiración Más y más Tranquila Más tranquila Más empate Y voy a contar Del uno al diez Y al llegar a diez Estarás Profundamente Relajado Relajando Uno Con cada respiración Permite que esa Relajación Vaya primero Adelante A esa parte Del cuerpo Y la mente Dos Que necesita Relajarse Más Tres Con cada respiración Permite que esa Relajación Se extienda Cuatro Por todo Tu cuerpo Y tu mente Como si estuvieras Sumergida Sumergido O flotando En un río O en una alberca O en una playa De relajación De tranquilidad Y calma Cinco Con cada respiración Más y más tranquila Más sentados Más es mucho Eres importante Seis Y mientras estás ahí Sentado Sentada Con tus ojos Cerrados Escuchando Mi voz Y relajándote Más Y más Cada vez Siete Quiero decirte Que hay en el centro De tu ser Una mente Que es tranquila Y sabia Que es tu mente Subconsciente Es la mente Que quiere Que tú sabes Te conviertas En una persona Completa Y plena Inteligente Y sabia Esa mente Ha estado Dentro de ti Desde que eras Una niña O un niño Pequeno Y te ha ayudado A sobrellevar Las cosas difíciles Del pasado Que ha pasado Y que se fue Ocho Y tiene La función Especial De guiar De desde Dentro De tu ser Por el camino De tu propia Realización Personal Porque tú eres tú Y tú eres importante Muy importante Por el solo Hecho de ser Tú Eso es lo más Importante Y puedes Verte Visualizarte Imaginarte Por un momento Como si Llevaras Sobre tu ropa Un logo Un emblema Que le dice A todo el mundo Soy una persona Única Y especial Soy una persona Única E importante Que se ama A sí misma A sí misma Y ese emblema Ese logo Nueve Profundamente Lo llevas A todos lados Que tú vas Y te permite Darte cuenta De todo lo que tú Vales De todo lo que tú Eres De todo lo que tú Eres capaz De hacer Cuando te valores Y descubres Todo tu Valor interno A partir de ahora Puedes depositar Toda tu Confianza En ti misma En ti misma Amándote más A partir de ahora Queriéndote más Valorándote más Y como te valoras más Y te quieres más Te cuidarás más A ti misma A ti misma Y como te valoras más Y te quieres más Y te cuidas más Tomarás decisiones Que son Muy buenas Para ti Y para aquellos Que tú amas Que son importantes Para ti Diez Diez Profundamente Diez Vales mucho Esto te permitirá Ser más Auténtica Más Auténtico Quien realmente Tú eres Respetando tus Pensamientos Respetando tus Emociones Respetando el Pensamiento Y emociones De los Remanes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Eres maravilloso Maravilloso Eres importante Puedes decirte a ti mismo A ti mismo Valgo mucho Soy importante Ahora Ahora quiero que tú Misma Tú mismo Cuentes Del diez Al uno Y cuando llegues Al uno Por ti mismo Despertarás Profundamente Atleta Relajado Con cada Número Que Cuentes Despertarás Un diez Por cien Al llegar A uno Estarás Cien Por Cien Cien Por Y despierta Y Recuerda Tener Todas Tranquilidad Contigo Muy bien ¿Cómo estás? ¿Cómo te sienten? Bueno pues No podemos hablar Pero ¿Qué les parece Si en el chat Lo ponen Mientras yo Continúo Este es un Pequeño Fragmento De lo que Puedes Hacer Hay Cientos De técnicas ¿Se acomodan Al paciente? ¿A la personalidad? ¿Lenguaje? ¿Fobias? ¿Del paciente? ¿Se siente relajada? Diana Dice Relajada Tranquila Ok Ahí por favor pongan Feedback Si además De valorada Bueno Ahí ya está Importante Se siente Ok En sentido ¿No? Positiva Entonces Evidentemente Las técnicas De 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 hipnosis Las sugestiones Hay la posibilidad De hipnosis De que haga La mente consciente A un lado Tranquila Y que llegues Al disco duro De la mente Que así le llamo Yo a la mente Subconsciente El disco duro De la mente Y me Dice Me siento relajada Y me dejó De doler La cabeza Bueno Es muy común Que desaparezcan Síntomas Este Pueden Desaparecer Dolores O pueden Aparecer También Pero cuando Aparecen Es todavía Más importante Que cuando Desaparecen Porque a veces Te relajas Y muchos Sus dolores Son tensionales Pero cuando Aparecen Te da un Un indicador De que hay que Trabajar En unas cosas Más profundas Este Y siento Mi mente Despejada Mil gracias Gracias Maren Gracias a ti Entonces Me quitó Lo enfadado Muy bien Excelente Y Hay En toda Hipnosis Hay un Rapor Primero hay que Hacer un Rapor Yo no Mendo En trance O no Me ayudo A meter En trance Alguien Hasta que Siente Que está Me tiene Confianza Y Hago Ese Rapor Ya que Hay Rapor Hago Una Inducción Opcional Hago Una Profundización Y después Hago Una Terapia Una Cosa Es La Hipnosis Y Otra Cosa Es La Hipnoterapia La Hipnosis Es un Estado Especial De Conciencia Muy Extraordinario Para hacer Terapia Pero no es Terapia Hay que Tener una Estrategia Para usar En Hipnosis Se llama Hipnoterapia Puede ser Edisoniana Puede ser Cognitivo Conductual Puede ser Hipnoanal Puede ser Hay varias Aproximaciones Pero la Hipnosis En sí Sola No es Terapia Es Un Estado Óptimo Para Hacer Terapia Porque tienes Acceso A emociones Procesos Inconscientes Y todo Entonces Y más Para mejorar Entonces La ley De la Repetición En Hipnosis Entre más Digas Algo Mejor Porque Si a una Persona Le dijeron Muchas veces Que no valía Nada Lo Nellaron Que era Un Tonto Pendejo Muchas veces Pues Es iluso Que con una Sola Sesión A veces Hacen Maravillas Se hacen Maravillas Pero Si hay que Repensar Yo siempre El mágico Número De Diez Sesiones A veces Para las Cinco Y digo No Este paciente Está listo Para que Lo Que siga Gastando En el Maestro Que es Lo Correcto Hipnoterapeuta O Hipnólogo Profesional El que Practica Terapia Es Hipnoterapeuta Un Hipnólogo Puede ser Un Hay gente Que estudia La hipnosis En laboratorio Y hace ciencia Pero no Vean pacientes Si Y es experto En hipnosis Pero no Vean pacientes Yo soy Investigador Nacional De México De la Conocente Tengo Publicaciones En revistas En el Extranjero En inglés Soy Hipnólogo Y soy Hipnoterapeuta Valoro Más Mi papel Como Hipnoterapeuta Pero hay que Ser ciencia También La terapia Es un arte Alimentada De la ciencia Evidentemente Pero es Un arte Muy especial Y ¿Cuándo se empieza A formar La autoestima? En la infancia En esos Primeros Siete años Entonces Hacer hipnosis De regresión En ocasiones Trabajar con los niños Internos Es Extraordinario Es incluso Muy bonito Sí Y más bonito Cuando ves Que es una sanación Y es Terapia breve Es terapia Muy Muy rápida Muy rápida ¿No? Ahora ¿Quiénes ¿Quiénes son Las personas Que donde se puede Usar hipnosis? Yo diría Que todos Pero algunos Tienen una habilidad Envidiable Envidiable Este Si yo les digo A ustedes Pongan sus manos De esta forma Enfrente a su rostro Vamos a medir Su habilidad Hipnótica Pero Hay pruebas De habilidad hipnótica Que requieren Muchos Muchos Ítems Pero este es uno Nada más Hice una técnica De un montón No es todos Los test La más famosa La prueba Stanford La escala De susceptibilidad Hipnótica Stanford Pero todos Tenemos Unos de ustedes Van a tener Muy poquita habilidad Pero se puede desarrollar Otros una habilidad Promedio La mayoría Y unos poquitos Una habilidad Envidiable Están muy rápidamente ¿No? Pero fíjense Uno de ellos Es esto Pongan sus manos Fuertemente Entender las aguas Enfrente De su rostro No me vean A mí Vean sus manos Solo por un momento Fijamente Un punto Escojan un punto Ya no voten A verme A mí en la cámara Un punto Y voy a hacerles Una pequeña prueba De un minuto Mira ese punto Míralo Fijamente Fijamente Y tus dedos Yo ya puse Yo un pegamento Muy potente Tipo cola loca Pégame ese punto Que se ha secado Se ha secado Y están tus manos Firmemente pegadas Muy pegadas Sumamente pegadas Sumamente pegadas Muy pegadas Siéntelas Muy pegadas Están fuertemente Pegadas Es como si fuera Una sola mano ¿Sí? Ahora Quiero que trates Quiero que intentes Separar Tus manos Con fuerza ¿Sí? Con fuerza Con más fuerza Con más fuerza Más fuerte Más fuerte A ver David Y Maresa Más fuerte Y Ramona Más fuerte Ok Entonces aquí ya vimos Que hay varios psicoterapeutas Adriana Maresa David Ellos tienen Una habilidad Hipnótica Pero Idiomotora Psicosomática Entonces Sepáralos Vamos a ponerle ahí Ramona tantito Acetona Y se está despegando Y se está despegando tus manos Ramona Y velo separando Ya Se está disolviendo El pegamento Y puedes irlo separando Poco a poco Ahí va Rol también Velo separando Poco a poco Puse un poquito De pegamento Y a los telos Ahí está Se está deslizando Poco a poco Poco a poco Y Quiero que dejes de mirar Ese poco Ahí está Ya Ramona Lo quitó Como yo venía manejando Ah bueno Entonces no Y Casi entro Sin problemas Ahí va A poco a poco Mira En Rol Ya va diciendo Ahí está Ellos últimos Tienen muchísima habilidad Pero En el aspecto hipnótico Son muchos aspectos Idiomotores Por ejemplo Si yo le digo A En Rol O a Ramona Pon tu mano Pon tu mano Así En Rol Y Ramona Y Maresa también Ponlo así A tu altura Así Ok Y voy a preguntarle A tu mente inconsciente Una cosa Mente inconsciente De Errol Maresa Ramona Si quieres que esa mano Se ponga rígida Rígida Como si fuera De madera O de metal Muy rígida Se pondrá Muy rígida Muy rígida Muy rígida Ahora Muy rígida Ahora con la otra mano Vas a intentar bajarla Pero Entre más te aprietes Más rígida se pondrá Bájala con fuerza Apriétala con fuerza Y entre más la oprimes Más Más rígida Más rígida ¿Qué pasa? Bueno es que no pueden hablar ¿No? Más rígida Apriétale fuerte 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 Muy fuerte Ok Como yo ya vi La habilidad Entre ellos Puedo hacer Lo que se llama Catalepsia Esta es catalepsia Ahora si Respire profundamente Y Bájame su mano Respire en la Vájida ¿No? En ellos Pueden producir Catalepsia Pero En la gente No sé quién Ustedes Sueñen Muy Mítidamente A color Que casi Digas Híjole Soñé Fue cierto O no ¿Sí? Los que sueñan Son muy buenos Para entrar en La hipnótica Los que sueñan Tan vívidamente Son muy buenos Los que se les olvidan Cosas Hay donde Dejen las llaves Hay donde Y se le pierden Cosas También son muy buenos Pero para la amnesia hipnótica Los de ustedes Que tienen un carácter Dice yo A todo color Pues muy bien Pues muy buenos Para Dices Oye ¿Sucedió? ¿No sucedió? Se me hace que sí Te pagué Porque me di La billeta De 500 pesos Pero Lo soñé Tan vívidamente Que pareció que sí Pero la verdad es que no Entonces La persona Que es artista Media artista Yo no sé Si ustedes Escriben O tocan música O son escultores O son pintores Uff Esos tienen unos Transhipnóticos Increíbles ¿No? Los artistas Casi andan En Flotando En transhipnótico ¿No? Levanten la mano ¿Quién es El artista? La psicología Y el arte Van de la mano La verdad Mira El rol ¿Qué haces tú? Elisa Son muy buenos Fakari Fani Danes Ok Entonces Volviendo Queriendo yo Enlazar Un poco a poco Lo de Que es la hipnosis Y la autoestima Hay muchas herramientas Para mejorar La autoestima Pero la verdad La hipnosis Es una maravilla Yo vi muchas técnicas Antes Pero Conocí a la hipnosis Elexoniana Y dije ¿De qué soy? Fue un amor A segunda vista Porque la vi primero La vi más Y a la segunda Ya me enamoré Hace Más de 25 años Aunque la practico Tengo 14 libros Escritos Y Como 10 de ellos Son como Por hipnosis ¿Sí? Me pasa algo Igual Sueño algo Que le está pasando Alguien Muy allegado A mí Sin saber Entonces Si hay muchas Caras Vemos Mentes Subconscientes No sabemos ¿No? Entonces Pero Yo les recomiendo Mucho Esta Estrategia Si pueden Ustedes Tomar el curso O si conocen Donde hay diplomados Una maestría En hipnosis Este Hay maestrías En México Y no sé Si en otros países En México Hay tres Que yo reconozca Este Y les interesa Van a hacer realmente Terapia breve ¿Sí? La terapia La hipnoterapia Sobre todo La edisoniana Y la cognitivo Conducta también Se dice aquí Elisa Si funciona Seguramente La práctica La hipnosis Y la terapia Apareal y sistémica Se llevan de maravilla Se enlazan perfectamente Porque este tipo de hipnosis Es una hipnosis sistémica Analizas a todas Las Las Personas Y Sobre todo En cuestiones Psicosomáticas Yo tengo Dos libros Uno sobre Hipnosis En pacientes con cáncer Para mejorar La calidad de vida Yo recibí un premio En la Universidad Autónoma De Nuevo León Donde yo estudio Este Hicimos un libro Está en Amazon Es La hipnosis Clínica en pacientes Con cáncer Y uno reciente Que sacamos Hipnosis En problemas de salud Ah Miren Ahí lo tiene Pedro Elizardo A ver De dónde De dónde estás Pedro Elizardo Ah Pero no puedes hablar Este También me interesa La terapia previa Ok Pero ponlo ahí Cerquita Este Pedro Elizardo Este El libro Lo conseguiste En Amazon Sí Ok Ese es Hay un libro Que me gusta muchísimo Es Hipnosis En la depresión Hipnosis Y terapia previa En la depresión Los libros Son como Los niños Este me salió Bien bonito Y acá Más o menos Aunque digas Que lo quieres A todos Pero Hipnosis Y terapia previa En la depresión Nos quedó Muy bien A mí Y a Jorge Orozco De musicales Hay El libro básico La hipnosis clínica Hipnosis clínica Ericksoniana Es mi primer libro De hipnosis Está muy Pero muy bueno También Ahí tenemos Uno de hipnosis Y terapia breve En Abuso sexual Lo decidimos hacer Con muchos Terapeutas De Latinoamérica Porque hay mucho Abuso sexual Y funciona de maravilla El abuso sexual Y en las secuelas Que deja El abuso sexual Infantil Entonces Son de los libros Que yo les Recomiendo Mucho Este Y Yo no sé Si Me gustaría Ver En música Incaresionana Lo compré En busca libre Perfecto Entonces Yo quisiera Invitarlos A este Curso Que está Organizando Adipa En el tema De autoestima Que es mi pasión La autoestima Aparte De las cuestiones Psicosomáticas Y Pero yo quisiera Decirle a los organizadores Que Si me Queda tiempo De hacer Otra Pequeña intervención Este O sigo presentando Algunas Diapositivas Este No sé Por Tiempo Profesor Yo creo que sería Lo más óptimo Ya Ir Terminando Con el PPT Y Pasar a las Preguntas Si Correcto Entonces Yo aquí Dejo de Presentar Este Mi estimado amigo Y Pasamos a las Preguntas Si Correcto Para que Ir con los Tiempos Yo A veces Me Cuelvo el Tiempo Me apasiona Esto Entonces No sé Si haya Tiempo Si Si A una Solo van a poder Ser Un Un par De preguntas O sea Unas cuantas Preguntas No más Para el Tiempo Así que Los que quieran Hacer preguntas Van levantando La mano Y yo Les activo El micrófono ¿La haces En chat O en vivo Alfa Alfa Virma Tiene uno Hola profesor Adelante Si Mire Yo tengo Estudio un poco De hipnosis Tengo Cáncer Pero es una Recaída ¿Me puede repetir El libro El nombre Del libro Completo Y los autores De ese De hipnosis Para Pacientes De cáncer Mira Flor Lo está mostrando Ahí Es hipnosis En pacientes Con cáncer Lo editan La universidad Autónoma De Nuevo León Es el único Libro que tengo De los 14 Que se tradujo Al inglés Y al persa Que es el idioma De Irán Porque cuando fui allá Y recorrí algunos libros En inglés Y una Doctora en psicología Que tenía cáncer Lo tradujo Al persa Que es el idioma De ellos Y ya después Se publicó Por la universidad Lo encuentras Lo encuentras Este En Mercado libre Y en Amazon De las dos formas Digital Y en Físico Y yo soy el autor Yo soy el autor Hay 24 técnicas Muy efectivas Para el insomnio Para fortalecer El sistema inmunológico Para bajar el dolor Producto de la quimioterapia Las naus Es un libro muy completo Realmente Este No sé La siguiente pregunta Mi amigo Cristóbal No sé quién Siga Hola Maestro ¿Cómo está? Sí ¿Cómo estás? Adelante ¿Me recuerda? Lore ¿De dónde Lore? De Guadalajara Ah Sí Sí Ya Adelante Déjame Una pregunta La autoestima La podemos Solo trabajar Con hipnosis O sea Solo con Trance hipnótico Haciendo Terapia O Aparte Bueno Yo soy Breve Sistémica Entonces Sí Creo que es Bien Yo trabajo La autoestima También en trance Pero dejo tareas Para poder Recuperar la autoestima Es correcto Por eso te decía yo Que la hipnosis Se lleva muy bien Con la terapia Breve Sistémica Este Y de hecho La maestría Que tenemos nosotros Aquí Se llama Hipnosis Y terapia Breve Sistémica Es combinado Se ve maravilla Así como tú lo haces Ah Pero creo que ya No se escuchó Lore Sí Ya Después estamos en contacto Lore Ya te reconocí No va a faltar Que me pusiera los lentes ¿No? Ya te reconocí Ok Este Mi estimado Cristóbal Tu guía me que sigue Patricia Schultz O alguien más Si alguien Puede escribir Para el nombre Del libro De hipnosis En cáncer Porque alguien No tenía el audio Muy claro Se los agradecería Son todos Flor Si lo puede escribir Flor Por ahí En el chat Para alguien No sé quién siga Mi estimado Cristóbal Le di la palabra A Patricia Para Adelante Patricia Hola Profesor Hola Acá Desde Chile Bueno Mira Es una pregunta La verdad Quería saber Si Bueno Estamos hablando De la autoestima Y la hipnosis Pero Como la autoestima Tiene que ver Con muchas De las Algunas patologías Algunas enfermedades Cierto Por ejemplo Se puede tratar Otro tipo De Por ejemplo El TOC Se puede tratar También con la hipnosis Porque también Tiene que ver Con el autoestima Podría ser Si Si Claro Se puede tratar El TOC Y casi cualquier cosa Pero En el caso del TOC Depende de la gravedad del TOC Este Se Tiene que Osear con Terapia familiar Sistémica Para Hacer Tareas También Y si es muy Muy grave Porque hay niveles ¿No? Entonces ya Con Colaboración con algún Psiquiatra Para sacarlo Adelante ¿No? Pero puede Aplicarse a cualquier Cosa Yo recuerdo Una vez que vimos Por ejemplo Una persona Con anorexia Lo vio un Psiquiatra Un terapeuta Familiar Y yo Como un terapeuta Este Al final Me quedé yo solo Porque estaba Muy grave Pero afortunadamente Este Salió adelante ¿No? Y todavía He visto Toda su familia Y viene a veces A visitarme Ha sido de Larga duración Pero Para que te hace Una idea Estábamos A 38 grados Centígrados Mucho calor Aquí en Monterrey En México Y venía con Suéter Porque no tenía Nada de grasa El Clima El Este El enfriador Del Del Consultorio Le ponía Le ponía Temblan Cuando se llevaba Suéter Aún con Calores de 38 40 grados Entonces Este Si Pero siempre Que tener Algunas cosas Por ejemplo Bajar de peso Hazlo en equipo Si Con un Variata Con una Nutrióloga Muchos Ya son Algunos problemas Son Funcionan Más Interdisciplinariamente De hecho Hay que tener Un ginecólogo Hay que alíarte Con él Te va a mandar A la gente Un psiquiatra Te va a mandar A la gente Un internista Te va a mandar A la gente ¿Sí? Este Y tú también Le vas a mandar A ellos Cuando se necesiten ¿No? David Gracias Patricia Sí Gracias Quería preguntarle Acerca de La relación Que tiene Esta terapia O este Procedimiento Con el Estudio De los sueños Y si Se maneja También la La cuestión De Regresiones Gracias Sí La Bueno Para empezar A las regresiones ¿No? La regresión Es un fenómeno De hipernesia Es decir Recordar Este A un evento Del pasado Y hay de dos formas La hipernesia Donde recuerdas Tú cosas Muy Claras De lo que pasó Hace mucho tiempo En tu edad ¿Sí? O Realmente Una regresión Genuina Tú actúas Como la Adán A la que Llegaste Haces Juegas El rol De ese niño De ocho Nueve Diez Años ¿Sí? Entonces Puedes tú Jugar De regresarlo A que Vea Desde Fuera El evento Si es Muy Dañino Muy O Lo Fue Desde Dentro Pero Total Hay que Sanar Ese conglomerado De memorias Y percepciones De una determinada Que llamamos Niños heridos ¿No? Y Evidentemente A veces Una forma Indirecta Es trabajar Produciendo sueños De salud De autoestima A través De la hipnosis Es una maravilla También Ese Tipo De estrategia Terapéutica Que gracias Porque eso me permite Ese tipo de preguntas Me permite Esplayarme Este Muchas gracias David No sé si Hay alguien más Si no Cristóbal Nos dice Muchas gracias Por su tiempo Excelente Tema Me encantó Muy interesante Conocer la magia En verdad Si ustedes Manejan La hipnosis Y la meten A su caja De herramientas Terapéuticas Que ya tienen Es una maravilla Hay gente Que me ha dicho Por ejemplo Betty Cuellar De Nuevo Laredo Aquí en México La vi en el Congreso Mundial De psicoterapia En Puebla Y este Esa alumna mía También Me dice Maestro Yo ya no hago Más que hipnosis Bueno A ella le va De maravilla Tiene un lleno De consulta Desde que Se formó Con nosotros Entonces Hay gente Que no Que no Que si es esto Y es más esto Este tipo de herramientas Yo también Yo les recomiendo También eso ¿No? Depende de su estilo De personalidad Flor Adelante Flor Y gracias Por compartir Lo de la portada Del libro De De hipnosis Y Cáncer De pacientes con cáncer Adelante Flor Muchas gracias Muchas gracias doctor Pues yo estoy Encantada con esto Desde que tomé El curso Con usted De hipnosis Pero estoy Terminando ahorita La maestría En familiar Sistémica Por eso no me pude Meter A la maestría De hipnosis Lupita Ya la está tomando Con usted Lupita Guerrero Y ella fue La que me hizo El favor De traerme El libro Pero Yo le quería Preguntar ¿Es conveniente Que yo tome De aquí de Monterrey? Ah de aquí de Monterrey Sí, sí, sí Entonces yo le quería Pregunta Sí Si es Conveniente A lo mejor Que yo tome Otra maestría O Hay algún doctorado O que puedo O que puedo tomar Bueno Yo creo que puedes tomar Depende De tu motivación En fuerza Puedes tomar La La maestría Este Pero nada más La parte De hipnosis Y revalidar La de la terapia familiar O Tomar Un Diplomado Como el de O algún otro De certificación Internacional De hipnosis Pura hipnosis Para que lo complementes Eso es lo que yo te diría Revalidar Y tomar Otra maestría Ya no llevaría O tomar Un diplomado Este De capacitación O entrenamiento Sí Ok maestro Pues un gusto Verle por aquí Muchísimas gracias Por todo lo que nos enseña Gracias Gracias No sé Mi estimado Cristóbal Tú Nos dices Que sigue Todavía Hay un poquito De tiempo Para Un par De preguntas Una pregunta La última pregunta Pablo Emilio Correcto Adelante Pablo Emilio Vamos a aprovechar La última pregunta Nomás Prende el micrófono Hola ¿Qué tal? Antes que nada Cuando estábamos Haciendo el ejercicio Algo me sucedió Y no creo que sea La única persona A quien le suceda Que es un poco El No poder Quizá Concentrarse En un presente Sino estar un poco Como Tres pasos adelante En cuanto a Quizá ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer el fin de semana? Un poco como esa Esa ideación De Creo que sí puedo Concentrarme Y Y focalizarme Y estar Pero estar en el futuro Entonces no sé cómo Quizá Para Tanto para mí Como para otras personas Que entren Que puedan entrar En ese trance Pero Mucho más aterrizado Hacia estar Justo en el Pues en el modo presente Que es donde Te tienes que Desenvolver A fin de cuentas Sí, mira La hipnosis Dicksoniana Se corta a la medida Por ejemplo Si tú eres muy orientado A futuro La hacemos primero Orientada a futuro Para después Traerte el presente Poco a poco ¿Sí? Y Yo creo Que es tu estilo Pero si tú Por ejemplo Depende de lo que tú quieras Si tú quieres Establecer metas Terapéuticas O metas Profesionales Financieras De salud El futuro Es extraordinario Porque las metas Es orientado A futuro De hecho La misma terapia Edisoniana Es orientada A futuro Y solución Más que pasado El problema Aunque sí Se usa también El pasado Y resolver problemas Es más orientado A futuro Y solución Pero entonces Se corta la medida Es lo bonito De la hipnosis Edisoniana Que se corta la medida Es como los trajes No todo traje Le va a quedar Todo Entonces Tienes que diseñárselo Y hacer cada terapia Justo Para la persona Si yo veo Que tú te ves Un procesador Muy rápido Consciente Y te vas A futuro Usaría eso Con la técnica De utilización Edisoniana Para favorecer Gente en trance Y solucionar Lo que tú Me hayas pedido Que te ayude A solucionar ¿Sí? Entonces Eso es Y si alguien Estamos orientado A pasado Entonces Nos orientaríamos Al pasado Pero poco a poco Traerlos al presente ¿Sí? Entonces Si se cortaría La medida Y luego saber Oye Es que Estoy orientado Al futuro Y estoy muy estresado O estoy muy orientado Al pasado Y me siento Deprimido Y nostálgico Entonces hay que ver Cuál es la problemática Pero se corta la medida Hay que hacer Un ajusto Al tipo de personalidad Gracias Mi estimado Pablo ¿Qué nos dices ahora Cristóbal? Estamos listos Ahora sí Bueno Te enamora de hacer La participación De cada uno de ustedes En el presente seminario Como también Agradecer A Arnoldo Telles Por la excelente posición Que ha dictado El día de hoy Gracias